Mira compadre José, voy a decirte por qué, siempre me encuentras tomando Es que la ingrata se fue, nunca me dijo por qué, y aquí la sigo esperando Este maldito dolor, solo tomando licor, puedo aguantarlo en el pecho Por eso vengo a tomar, para tratar de olvidar, que me ha dejado deshecho Mira compadre José, quiero decirte por qué, mi alma quedó malherida Es que al faltarme su amor, solo tomando licor, no me he quitado la vida ¿Qué sentimiento me da, pensar que no volverá, sabiendo cuánto la quiero? Mira compadre José, si tú la ves, dile que, sin su cariño me muero Nunca me quiso contar, que me pensaba dejar, que me daría ese castigo Yo le entregaba mi fe, y ella compadre José, solo jugaba conmigo Mira compadre José, quiero decirte por qué, mi alma quedó malherida Es que al faltarme su amor, solo tomando licor, no me he quitado la vida